Intro Que onda gente como estan? Bienvenidos al canal, yo soy Drake y bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Ghost Recon War Lies Y bueno, en el episodio anterior nos quedamos en algo muy 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 trágico donde Nidia Flores pues sacrificó técnicamente a su marido con tal de que el sueño la perdonara y bueno nosotros fuimos a rescatarla para que nos brindara información Bueno en un principio el sueño la mando asesina, nosotros la fuimos a rescatar y bueno nos dio información sobre el cartel, en esta ocasión tenemos que investigar el centro de comunicaciones Así que pues vamos a dirigirnos por allá, vamos a ver que podemos encontrar y bueno pues espero que les agrade el gameplay, ya saben que si es así Y si son nuevos los invito a que se suscriban, activen la campana de identificaciones para que estén pendientes del contenido del canal Me sigan en mis redes sociales, me dejen un like y un comentario y bueno pues nada vamos a continuar con la campaña de los locos Muy bien, pues a los pequeños imprevistos en mi conducción Ah genial Dada las circunstancias por la gente inapropiada Perdón, perdón, salté el volante un poquito, perdón, perdón Me dio a comenzar en mi cejita Ok, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo Sirve que igual y cambiamos de vehículo Para que no tarde tanto y no nos compliquemos la vida Le pedí un vehículo a Pak Katari Toma tu vehículo de combate, las llaves están dentro ¿Dónde está? Ahí, ok Ya vemos dónde está Despejado por aquí Granada Granada, coman mierda culeros Muy bien Vamos a tomar nuestro vehículo No, güey, de pasajero no Yo qué más me gustaría, ¿verdad? Ir de pasajero Pero como nadie de mi equipo maneja por mí Pues No puedo ir de pasajero Así que Ok, es aquí Vamos a tomar información Vamos a escondernos un poquito Vamos a esconder Atentos, hay una torreta Ya van 15 Nos acercamos al objetivo Debemos entrar y hackear sus registros de mensajes para conseguir la información Vamos Divisada una torreta Algo está pasando Agáchate Te van a descubrir No puede ser, güey No, no puedo ser Miren Pero... ¡Mandada! ¡Ahí les vamos! Vienen en esta dirección, ¿qué hacemos líder? He pedido una distracción rebelde Entendido, hemos desplegado las tropas en esa ubicación Lo necesito allá Entendido Muy bien Objetivos confirmados, listos para atacar Aquí hay una medalla del cártel Algún sicario la va a extrañar Le pedí fuego de mortero rebelde Entendido, apunten fuego Muy bien Enemigo en el cuartel general Uy, casi morimos ¡Grenada! 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 ¿Qué? Ok No! Me siguen en el centro de él con mi pasión Creo que es el de aquí, wey Les pedí un reconocimiento a los rebeldes Objetivos marcados, espero órdenes, tengo el objetivo Vamos a investigar, ubicación en este arma No veo el objetivo No veo el objetivo Despejado por este lado Todavía hay información, dónde está A ver, vamos por aquí Suministros Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros Aquí hay una laptop Parece que está conectada a la red Vamos a ver qué podemos sacar de ella Ya están descargándose Voy a enviárselos directamente a Bowman Esperen Bowman, aquí Nomad Voy a enviarte registros de mensajes de un centro de comunicaciones del cártel en Montoyoc Con suerte el nombre del instructor jefe aparecerá en ellos Los estoy recibiendo, esperen No hubo suerte, aquí no hay nada sobre el mandamás Pero si hay otra cosa interesante Parece que tienen equipos de búsqueda persiguiendo a un desertor Uno de sus nuevos reclutas se fugó hace unos días Creen que podría seguir en la zona ¿De qué nos sirve eso? Si estuvo en su programa de entrenamiento, es posible que haya tenido contacto con nuestro hombre ¿Crees que ese desertor pueda darnos su identidad? Solo hay una forma de saberlo Bien, hay que ir por él Bien, hay que ir por él Ok Estamos muy dispersos, regrupémonos Ok, me subí de pasajero Un momento, conduzco yo Un momento Bien, concretamente, muy bien Es «p Terror» Un momento... Annnn... Allí a una zona surLAN Lame al nuestro ¡Suscríbete! Un avión del cártel cargado y listo para despegar No podemos rechazar un regalo como este A los rebeldes les encantará su contenido Drone en el aire Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona Ok, vamos a hacer este pedo sigiloso Retrocede, retrocede ¡Suscríbete! 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 Ok, conseguimos un punto de habilidad y el resto de la misión Tengo la ubicación de una reserva de suministros del cártel aquí en Montuyo Parece que provea a la provincia con la mayoría de sus armas inmunizadas ¿Es en serio? Ok Nos atropellaron, ni modo Les pedí un reconocimiento a los rebeldes Entendido, ya voy a poner en posición Entendido, ya voy Recibido, objetivo señalado Listos para disparar Voy a abrir fuego Enemigo liquidado Arriba Ok, perdimos las misión secundaria quote Granada, cuidado ¡Granada! ¡Granada! ¡Han enemigo cerca del montón de llantas! Armas ¡Caray! Me emocioné un poco Ok, seis ubicaciones de armas Y aquí tenemos un archivo del Matarreyes Y aquí tenemos un archivo del Matarreyes Supongo En el primer ciclo de entrenamiento se graduaron 84 sicarios de 200 Aparte del acondicionamiento físico y mental Recibieron entrenamiento de armas básico y avanzado De combate cuerpo a cuerpo, de primeros auxilios y de infantería Desde la graduación estos sicarios han acumulado un total de 431 bajas Entre las que se... Por aquí hay una caja de armas Ok, ya no terminamos de escuchar En el primer ciclo de entrenamiento se graduaron 84 sicarios de 200 Aparte del acondicionamiento físico y mental Recibieron entrenamiento de armas básico y avanzado De combate cuerpo a cuerpo, de primeros auxilios y de infantería básico Desde la graduación estos sicarios han acumulado un total de 431 bajas Entre las que se incluyen 47 policías 30 soldados y 11 objetivos de gran valor Como jueces, empresarios y políticos Ocho sicarios han muerto Y otros 12 resultaron heridos Dos de los muertos fueron ejecutados por sus compañeros Para impedir que los capturaran las autoridades Como ordena su entrenamiento Y lo más importante Los sicarios completaron todas las misiones que les fueron asignadas Sin importar el objetivo Ocho agentes de policía asesinados en La Paz El hijo de un fiscal secuestrado y asesinado en Sucre Sin vacilación, sin remordimientos El proceso de acondicionamiento funciona según lo planeado Fin del informe Que pedo, se están formando pinches mercenarios Acá bien loco Genial, esto me puede servir Este es el de pistola de malo Mira el láser triple, ok Muy bien Voy a intentar llegar Pero la verdad es que no creo Ok, sí llegué No, no creo Ahí sí no creo Son mil metros Oh, sí llegué Excelente Pero no hay mucho Dice vieja granja Ok Vamos a llegar al siguiente punto Y Vamos a ver Que podemos encontrar Vaya es de Laguna Colorada Ok Aquí hay un convoy Aquí hay más misiones Wey Tengo un chingo de puntos aquí Ok Llegó a nuestros oídos Que el cártel está buscando A un desertor en las colinas Encuéntrenlo y captúrenlo Podría contarnos muchas cosas Sobre el entrenamiento del cártel Helicóptero acercándose Buscaremos información en este sitio Un helicóptero abajo Están intentando escapar en el camino Helicóptero destruido No sé si era de los buenos O de los malos Pero bueno Vamos 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 Zona despejada Bien Genial me hubiera podido ir caminando Encontramos al líder y lo atrapamos Quiero averiguar que sabe sobre el desertor Entendido Enemigo abatido Calma, todo bajo control Vamos a poner a nuestro team aquí Vamos Afirmativo Te reúnen al líder del equipo de búsqueda Los vio Persíganlo Se escapa el lugar teniente Ah, zapito No molestes a los detenidos Naki está despejado Qué torpes son estos bastardos No Creí que iba a morir Calma, camine Ven acá, papito Ok, vamos a ver qué tiene para nosotros Habla, pinche pendejo ¿Quién es ese desertor al que buscan? Un pocos huevos maricón de mierda que se escapó del campamento de entrenamiento El jefe dice que hay que dar ejemplo con él para que no se repita Lo traeremos de vuelta y los reclutas lo usarán para practicar con el machete ¿Y dónde está el pequeño cagón ahora? Todavía no lo sabemos, pero estamos cerca Otro equipo de búsqueda dice que han encontrado su rastro ¿Dónde está el otro equipo de búsqueda? Dímelo y tal vez te suelte Ok, ok, chinga Nos estamos acercando al desertor Vamos a peinar la zona en la que fue visto Veamos si podemos encontrarlo Muy bien, excelente Pues bueno, locos Voy a dejar este capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Activen la campana de notificaciones Para que estén al pendiente de cuando esté subiendo contenido Y pues nada Nos vemos en el siguiente Bye